Para mi adorada, calle de mi alma Es positivo de que la experiencia, es positivo de que la experiencia No se improvisa ni viene en receta, solo se adquiere con los largos años Pero es que a diario me vives pasando, pero es que a diario me vives pasando Y hasta el más novato aprende la tarea Porque resulta que en mis amoríos, el ser sincero que es el fuerte mío Ha sido tema de gran discusión, porque a mi novio ahora se le ha metido Que el romancero me queda chiquito, y que en cada puerto tengo un amor A veces sientes miedo, y al besarte no comprendo Sabes que soy tu dueño, y tu dueña de mis besos Sabes que soy tu dueño, y tu dueña de mis besos Viviré constante, como el cauce del río Perenne, como el árbol sombrío Que pase, lo que pase amor mío Viviré constante, como el cauce del río Perenne, como el árbol sombrío Que pase, lo que pase amor mío Ay, me lloré Música Vieja querida Feliciamente Y Ristateo En San Juan Es natural que todos esto nos pase Es natural que todo esto nos pase En el futuro servirá de base Digo futuro porque pienso bien Tal vez razones tú sueles tener Tal vez razones tú sueles tener Los celos son propios de una mujer Enamorada que amor no comparte Como el bohemio toma diariamente Y se propone paulatinamente Dejar el vino, dejar el licor Si de una en una el indio vende rece Poquito a poco y muy discretamente Ciertos amores terminando voy Quiero verte segura Constatando tu hermosura Tus ojos de luna Y tus labios risa pura Tus ojos luz de luna Y tus labios risa pura Aquí estaré Luchando porque la vida es dura Y jugando Te diré una mentira Y rabiosa Yo seré muy linda Aquí estaré Luchando Porque la vida es dura Y jugando Te diré una mentira Y rabiosa Rabiosa Yo seré muy linda balanced Y jugando Y jugando Oaxaca Y jugando description Abol die Y jugando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.